Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con noticias de un fichaje inesperado. Quintero sorprende a todos con una reunión de última hora. En los videos anteriores les comentamos la posibilidad de que el 10 fichara por Flamengo, de Brasil, donde según la prensa local ya estaban adelantadas las negociaciones. Además, el mismo director técnico del club confirmó dichos acercamientos, pero en las últimas horas todo dio un giro inesperado. Quintero viajó en un vuelo privado a Barranquilla, donde se reunió con Alejandro Char, para convencer al jugador de que se quede en el equipo tiburón. Una fuente muy cercana del club dijo ante los medios que todo está avanzando con calma, Quintero escuchando la oferta y los Char intentando convencerlo. Hasta el momento se desconoce la cifra, pero debe ser algo sumamente elevado, para que Quintero lo considere, puesto que desde Brasil le ofrecen 2.5 millones de euros por temporada. El junior le tiene que ofrecer algo cercano a esto, y de pronto de estar en el país, ayude a tomar la decisión. Quintero cuando salió de la reunión, dijo algunas palabras, calmando a la prensa. ¿Ustedes qué opinan de este fichaje, gente? ¿Quintero debe estar en Colombia o mejor irse para el extranjero? Estaré viendo todos sus comentarios. Hablando de fichajes, Santos Borré recibió una oferta millonaria desde el fútbol mexicano. Esto lo dio a conocer un diario alemán. Según la fuente, un equipo de la Liga MX ofreció 10 millones de dólares por su pase completo. Una oferta muy atractiva, pero no suficiente para el Frankfurt, puesto que la rechazaron de inmediato. Cabe recordar que Borré fue relegado del equipo y tiene muy pocos minutos en cancha. El equipo alemán no lo usa y tampoco lo quiere dejar ir. El colombiano tiene un valor en el mercado de 16 millones de euros. De pronto por eso rechazaron la oferta, pero de igual forma se podía negociar. Solo que a esperar si hay una nueva oferta. Antes de seguir cracks, nos ayudarían mucho con un me gusta y dejando un comentario en el video. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales con toda la información al instante. Ya para finalizar gente, John Jader Durán, promesa de la selección Colombia, dijo algunas palabras tras su convocatoria en la sub-20. No, nada, ya eso lo que hablan con los pelados, eso lo hace él. Aquí todos somos, todavía somos niños. Todavía la verdad, en cuanto al fútbol y a la vida, todavía somos niños. Yo solamente aporto lo que he aprendido y siempre trato de dar el máximo por todos los que estamos aquí y ayudar a mis compañeros siempre. Por ahí hablo en base a lo poquito que he aprendido y también Juego de la Vida, pues también somos canciones. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del momento en la jugada deportiva. Nos vemos en un próximo video con mucha información. No olviden suscribirse y apoyar el canal en nuestras redes sociales. Hasta pronto.